Hola, soy Marcel y hoy os tocaré una danza popular en Tegua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, yo os tocaré una danza popular en Tegua. Ahora os tocaré un temido. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.